¡Otra vez esta compañía de cable! ¡Cariño, llama a Don Satélite ahora! ¡Don Satélite! Llame ya y obtenga el paquete de programación de DirecTV Selección Más por solo $39.99 al mes. Llame ya a Don Satélite y ordénelo. Con el paquete Selección Más de DirecTV disfrutará de más de 140 canales por solo $39.99 al mes. Son más de 40 canales en español y 100 en inglés. Llame a Don Satélite al número que aparece en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!